hola chicos en el día de hoy les voy a enseñar a cómo programar una videollamada en google mid desde un celular puede ser android o puede ser ellos entonces tenemos que tener las dos aplicaciones como tal que son calendario google y mid yo la voy a programar desde mi abro la aplicación le doy en nueva reunión y seleccione la opción que dice programar en calendario de google de una me lleva a la otra aplicación que es calendario de google y aquí yo puedo llenar por las opciones para de que de qué va a ser entonces le añado un título a la videollamada le doy en prueba cierto en la segunda opción me da la me pide qué día voy a escoger la videollamada entonces aquí selecciono lunes 15 voy a ponerlo a las 9 de la mañana y le doy en aceptar si yo quiero que esta videollamada se repita varios días puedo darle aquí en más opciones si no sigo los pasos tal cual en más opciones nosotros simplemente podemos escoger en no se repite y aquí lo personalizamos como nosotros queremos si quieres de pronto que te explique más a fondo de esto dejar en los comentarios con mucho gusto haré otro vídeo entonces vamos a ir atrás seleccionamos fíjate que ya está seleccionada en google me ya está añadida lo que es el link de la videollamada si no te aparece eso sino esto simplemente darle en añadir videoconferencia y de una se genera el link si yo lo que quiero es que esta videollamada pues invitar a otros amigos tengo que tener los correos electrónicos de ellos y en añadir personas en añade personas selecciona aquí y escribo el correo por ejemplo cielo hoyo arroba y de 20 de julio le doy en listo lo que quiere decir que este evento le va a llegar a la señora cielo hoyo entonces aquí seleccionamos los correos y le vamos a dar en listo luego tengo más opciones de pues recordar 10 minutos antes aquí tú lo personaliza como lo quieres hacer 30 una semana y pues en una descripción simplemente escribe de qué se trata si lo desea si no lo desea no importa ya aquí está como tal la videollamada lista simplemente darle guardar si usted lo que quiere es añadir o invitar le recuerdo simplemente le da quien añade persona y coloca los correos de la persona entonces aquí le va a dar guardar fíjate dónde está aquí programada para el lunes 15 de 9 a 10 de la mañana si usted entonces ya llegó el día lunes y quiere pues enviarle y no les envió perdón el link a las personas simplemente lo abre mira dónde está el link de una se abrió pero también tiene la opción de darle aquí a su ladito y le da en copiar cierto y envía el link ya está copiado péguelo y de una le llega a las personas más nada entonces de esta manera nosotros podemos programar videollamadas en google meet y con calendario de google si de pronto quiero otras opciones de que esta videollamada le llegue a un curso en classroom entonces abro aquí seleccionan los tres puntos y le doy en copiar en aquí selecciono el curso que quiero que vaya supongamos que es ese y le doy en guardar hasta ahí llega esto entonces espero que te haya servido este tutorial si te gustó suscríbete a mi canal perdón y darle también like a este vídeo